Red Games lo acaba de confirmar, van a haber replays en el padrão, con esto vamos a ser capaces de ver la repetición de cualquiera de nuestras partidas y de saber qué ha pasado en ella. También vamos a ser capaces de ver el punto de vista de los demás jugadores y así saber lo que han hecho y cómo lo han hecho. También van a añadir nuevas ubicaciones de servidores, con esto iremos a mejor ping. Y no solo esto, sino que van a haber actualizaciones en los modos. Dime qué te parece en los comentarios y sígueme para aprender mucho más. Nos vemos en los directos.